Listo, hemos llegado al final de los debates en el caso de México. El Ministerio Público ha cumplido con su rol, el Ministerio Público ha cumplido con la promesa hecha a los de las americanas. Hemos presentado las evidencias, hemos presentado los argumentos que indiscutiblemente darán al traste con una sentencia condenatoria para todos los encartados en este proceso. Porque una vez las jueces analicen esas evidencias, la unión armónica de las mismas, no podrá haber otro resultado que no sean sentencias condenatoria. Gracias, magistrada.